Que tal amigos, saludos, aquí es Emilio Chapitas Se acuerdan que les comenté que iba a subir la segunda parte pues del video de la chambita que estamos haciendo por acá Y pues ya terminamos, así quedó, así estuvo, pues este, pesado el trabajo pero bueno, nada, nada imposible Y pues aquí viene lo, así que lo bueno Y pues así quedó, así quedó un cuartito Y vamos aquí en Estados Unidos, aquí en Chicago, Illinois Aquí está el calentón, y pues aquí descanza mi camarada Está la terra y el, pues bien cómodo la verdad, para que no me quede Porque pues está el clima y todo Pues ya bueno, ahora sí que estamos en la segunda planta acá Y pues allá abajo está este, la cocina y todo el rollo Así se ve, a ver, es como ven Pero ven el trabajo o que le falta Bueno, la verdad, le faltan muchas cosas Aquí quedará bien Por acá, no Unos sillones Acá también Un centro de mesa por acá Aquí faltan unos Unos detallitos Aquí está, ahora sí que el El guardaropa Saludos amigos, saludos Ahí para todos mis seguidores Y también para los que no se les solide ahí Suscribanse en el canal Muy bien Les saludo aquí a toda mi gente De, de, de México A toda la gente allá del Sur Y a toda la gente allá del Sur A la gente allá allá en Chiapas Saludos a Ortez Y pues Califiquen, califiquen Ahí se le ponen un Un 6, un 7 Hasta arriba allá A Pan, así que damos Un gusto A verlos, saludos otra vez espero que les haya gustado mi video pues les hagan suscríbanse sois amigos chapitos nos vemos en el próximo video saludos amigos hasta luego desde aquí de Chicago de Estados Unidos saludos ahí por toda la gente de México ahí por toda la gente de Brasil toda la gente para allá de Canadá saludos saludos